Anaís San Buen Andoche, Anaís 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 ¿Cómo te sientes? Muy bien, contenta, feliz de estar aquí. ¿Seguro? Está bienvenida, hermosa. Gracias. Un poquito, un poquito de lo mucho que tú mereces. Muchas gracias. ¿Conoces todas las habilidades de este país? ¿Lo conoces a fondo realmente? Me mantengo siempre al manejo de mi país, a pesar de que me creí en Estados Unidos, siempre, por ejemplo, pago cable extra para tener los canales. ¿Así? ¿Tú en este programa lo has visto? No, pero sí te he visto en creo que en todos los programas. Ok, en todos los programas, ok. De hecho, no sabía de cocodrilo, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Tú en español, no? ¿Te gusta? Sí, lo hablo de los dos. ¿Los dos? ¿Y cómo ves, en español o en inglés? Pienso más en inglés, pero hablo español. México. Ok. ¿Y cuándo te enamoras? ¿Cómo te enamoras? De los dos. ¿Los dos? Sí, también. ¿Estás enamorada ahora? De la vida, sí. ¿De tu esposo o no? A veces. ¿Rúbeme este esposo? Sí. ¿Cómo tú sabes? No, tú sabes que yo voy a un chismeando y buscando a mi gente. ¿Podemos comenzar a hablar con la gente de una vez que ya me preguntan por ti? Claro, claro que sí. 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 ¿Tú eres más linda en persona? ¿Sí, verdad? ¿Te lo han dicho? No, no, pero lo han dicho no. Sí. Lo que pasa es que tenemos un número de gente egoísta que me ven feo, como ella. Primer caso. Primer caso. Primer caso. Pero bien. Ella es buena. Ella es linda. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Ahora lo escucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Sí. Muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Estoy aquí mirando lo que es tuyo. ¿Cómo te sientes, Rubén? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No, no, no! Rubén, ¿cómo es esta morena como esposa? ¿Cómo se comporta como esposa? ¿Hola? ¿Cómo se comporta como esposa tu distinguida dama? Bueno, que yo sepa, bien, siempre, tú sabes, una pareja normal que está aquí. Sí. No todo el tiempo normal, pero gracias, yo bien. Ok. ¿Sabe cocinar? ¿Que sí sabe cocinar? Sí. Déjame decirte que sí, 100%. Oh, seguro. Él es muy fanático de mi COVID. Ok. Qué bueno, qué bueno. Rubén, ¿y dónde está King y Taimón? Están durmiendo, ahora mismo lo acabo de dormir. Ah, claro. Pero un gran hombre. Es que yo... Es que yo... No, yo le jalé la oreja porque le dije, este viaje no te quiero en la calle, te quiero más en la casa. Ok. Eso es así, eso es así. Rubén, ¿cómo tú le dices a ella? ¿Cómo le dices a ella en la casa? ¿Cómo le dices? No te escucho bien, dime otra vez. ¿Cómo tú le dices a ella en la casa, en la casa? ¿Cómo le dices? ¿Cómo yo la conocí? ¿Cómo le dices en la casa, Rubén? Tienes que escuchar mejor, Rubén, para no votarte. ¿Cómo le dices tú a ella, amor, negra, cariño? ¿Cómo le dices? No, gracias a Dios, la esposa mía es un amor, tú sabes, la quiero mucho. ¡Me amó, me amó! ¿Qué le dices eso? Tranquila. Mucho éxito. Ok, Rubén, gracias. Chequea a los muchachos que no tienen parte de nada. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Mira qué bueno, qué bueno, mira. Ok, yo te la cuido aquí. Dice el que te cuide. Ok, bye, amor. Love you. I love you too, man. I love you too, man. I love you too, man. Mira, ahora mismo tu música, ¿qué estás pensando hacer con ella? Gracias a Dios tenemos a un gran equipo que estamos trabajando. Mi manejador es un gran, también tiene de manejo a un rapero súper famoso en Estados Unidos que se llama Feriwap. Y estamos trabajando para el mercado americano, para que el mercado americano conozca a Anaís. Creo que es una gran oportunidad, uno de mis sueños ya realizados, pues como artista hispana, ese era uno de mis sueños. Y gracias a Dios lo estamos cumpliendo, salimos con hostage secuestrada o secuestrado, como lo interprete el último tema que estamos trabajando, pero también tenemos una que viene en inglés y en español. Por ahí para mi gente es hispana también. Muy bien, muy bien. Percibo que aparte de ser artista, eres madre también. Sí. Es importante. Sí, 100%. Totalmente, todos los días me levanto, bueno me levantan los niños a las 7 de la mañana y estoy pendiente a sus necesidades antes que las mías. ¿Y quién te enseñó a ser madre? La vida, ya que me crece mi mamá. ¿Sí? Y pues quise ser mejor madre que ella y... ¿Cómo le llaman a tu madre? Cristina. Cristina, alright. Y ahora pues la comprendo más porque duramos un tiempo separadas. ¿Pero tiene buena relación? Bueno sí, porque he tratado de entenderla ahora que tengo mis hijos, entenderla más a juzgarla menos. Wow. Eso molesta muchas veces. Te lo digo porque yo me quería sin padre, yo no sé quién es mi papá. Pero la madre debe de ser mucho más fuerte cuando tú no tienes esa relación perfecta. Y tú tienes que criarte con las voces de otros, es más difícil. Pues sí, pero cuando tú eres una persona inteligente pues le prestas mucha atención a lo que te brinda la vida. Donde a veces deja ya de necesitar a ciertos seres humanos en tu vida. Que más que... Hay personas que son dañinas tenerla en tu vida aunque sean tus familiares. Pero tú amas a tu madre. Sí, la amo. Eso vale mucho. Hay una gente mayor en ese monitor que te quiere felicitar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! Hola, Nana. ¿Cómo estás? Espero que estés bien, cariño. Que todo te vaya muy bien. Quiero que sepas que te quiero mucho, que eres un orgullo para mí. Y lo seguiré haciendo. Espero que todo esté bien. Que... Vamos, que todo te salga perfectamente. Y espero verte pronto. Un besito. Te quiero. ¿Por qué con este billete, por favor? No me gustan estos tipos de programas. ¿No te gustan este programa? Estos tipos de programas donde sorprenden a uno, de verdad que no me gustan. Pues lo hacemos. ¿Lo seguimos? No, gracias por tan bella sorpresa. ¿Qué? Gracias, es que no me gusta llorar. Pero tú estás llorando porque tú quieres. Tú me estás haciendo llorar. Yo no. Yo estoy buscando la forma de hacerte feliz. Gracias. Pero te vas conmigo esta noche, entonces. Sí, donde tú quieras, sí. ¡Ah! ¿Quieres ser tu amigo? Eso es parte de la felicidad. Quiero ser tu amigo, no importa. ¿Tú tienes muchos amigos? Sí, gracias a Dios, sí. Menciónme cinco amigos tú y yo. Bella. Tres. Bella. Carlos Fermín. No, ya, ya. Para acá no menciono más. Déjame ver si ese amigo es tuyo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tres. 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 La podemos hacer más rápido si quieras. Tres. Pero ven que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas cocodrilo que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Yo me iré, es que así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Vengo a la libre si tú vas a ser El hombre y aquel que siempre yo quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Cuando tú morrías Cuando tú morrías Cuando tú morrías Y gracias a todos también allá. Y gracias a todos. A tus órdenes. Algo tiene que tener Dios guardado contigo que no te lo he entregado. Amén, muchas gracias. Te lo voy a entregar pronto, así lo siento. Amén. Yo tenía tiempo, no recuerdo qué voz. Tuvía inigualable, baby. Wow. Gracias. Bueno, Sonia se nos fue, pero ese es uno de mis sueños, cantar con Sonia. Mira, una pregunta. ¿Quién te vino a cantar a ti? Desde pequeña siempre tomé clases en la escuela, en la iglesia. ¿En la iglesia? Sí. ¿Tú ibas a la iglesia? Sí. ¿Con quién te iba a la iglesia? Yo me iba sola. ¿Sola? Y tú siempre estuviste sola. Le peleaba a mi papá para... Pero una pregunta, mami. ¿Tú siempre estuviste sola? La mayoría sí. Wow. ¿A ti nadie te dio cariño en tu niñez, en tu infancia, nadie? Mi abuela. ¿Tu abuela? Se murió de cáncer hace dos años. Ok. Rufina Cruz. Sí. ¿Ella? Sí. Ok. Ok. Donde estés, debes sentirse muy orgullosa de ti. Con Dios mucho más. Yo sé que Dios la tiene con él, porque ella era un ángel. Nadie como ella. No he conocido a un ser humano como él. ¿Qué son las cosas? ¿Es un tema? Vamos a ver el tema. Ay, pero ¿cómo me ponen a llorar y luego a cantar? Es que tú lloras, por tu garganta ríe. Sé que no eres feliz, que ya no andas bien y has pensado en regresar. Sé que no resultó, tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas. Ay, yo, que puedo decir nada a mi favor, si se fue contigo el amor. Ay, yo, al igual que tú, jamás te olvide lo que son las cosas. Y, yo, al igual que son las cosas. Es la vida, sin ti no es nada. Es la vida, sin tu no estás. Desesperada, equivocada Sin tu amor Desesperada, equivocada